La ciencia ficcion es uno de los generos del cine que genera mas debate dentro del mundo cinefilo. Y no es para menos. Dentro del genero se hallan muchas de las peliculas y franquicias mas famosas del mundo del cine. Pese al exito, estas grandes producciones incurren en abundantes errores cientificos en su trama. A continuacion algunos de los mas comunes. El error que se lleva al primer puesto es el viaje a la velocidad de la luz. Situcion que, segun la teoria de la relatividad de Einstein, seria imposible. Sin embargo, son varias peliculas que utilizan este recurso. Por ejemplo, en sagas como Star Wars con el salto a velocidad de la luz, y en Star Trek con el salto warp. En realidad los guionistas tienen sus razones para esto, ya que si esto no fuera asi, las aventuras intergalacticas serian practicamente inviables. Por cierto, en materia cientifica se denomina nave warp a la hipotetica nave de la NASA que podria ir mas rapido que la velocidad de la luz doblando el espacio-tiempo. Otro gran error cientifico utilizado en las peliculas es el uso del sonido en el espacio. El sonido es una vibracion que se transmite de particula a particula que llega hasta el oido y es captada por el. A diferencia de lo que ocurre en la tierra, en el espacio la presencia de estas particulas es mucho menor. En promedio hay una sola particula por centimetro cubico, lo que hace que sea imposible la presencia del sonido. Pero en los films, las armas blaster, los sables laser, incluso las naves o los disparos de las mismas, tienen su sonido caracteristico. Esto realmente es imposible, pero de otro modo las batallas serian mas aburridas. Algo que sucede mucho es que todos los planetas son habitables para el ser humano, y todos los alienigenas son de una forma u otra humanoidas. Esta forma de presentar la vida en el espacio esta incorporado en las peliculas de ciencia ficcion como algo normal. Todos los planetas, o al menos la gran mayoria que son visitados por los protagonistas, son una copia del planeta tierra, tienen oxigeno, gravedad, presia atmosferica y hasta el clima es similar al nuestro. En cuanto a sus habitantes, estos presentan similitudes con nuestra especie. Tienen sistema respiratorio, digestivo, cerebro y en muchos casos hasta tienen sentimientos. Esto podriamos llamarlo un error, ya que la vida en condiciones distintas seria totalmente diferente a lo que conocemos. Por ultimo, un error muy comun en los films son las comunicaciones en tiempo real, ya sea en 2001 un odysia espacial con sus videollamadas en tiempo real con la tierra, o los hologramas comunicadores en star wars, con videollamada pero de una parte de la galaxia a la otra. Esto es imposible de realizar, se necesitaria una antena enorme de proporciones colosales para dar comunicacion a traves de tanta distancia. Aun asi, seguira siendo imposible, teniendo en cuenta el hecho de que la velocidad a tope de transferencia seria la velocidad de la luz, que es de 300.000 kms. En medidas espaciales es demasiado infimo. Con esa velocidad, una videollamada a la tierra desde marte tendria un retardo minimo de 20 minutos. Interestelar es una pelicula que aunque no es perfecta desde el punto de vista cientifico, cumple varios puntos importantes. Uno de estos puntos que intento cumplir es justamente la velocidad de transferencia de datos. De todos modos, no hay que crucificar a nadie por estos errores, ya que suelen ser para que el relato sea mas comprensible y crear situaciones que de otra forma no se podrian lograr. Si el video te gusto, dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui.